Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero si lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y contestó que probablemente sí. Nada más que, ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando. ¿De dónde salen las guacamayas? Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién. O sea, porque las, a ver, las guacamayas, además que hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Quién está financiando eso? ¿Por qué no se da a conocer la fuente? Porque hackearon también en otros países de América Latina, las guacamayas. Entonces, no hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie. Nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo. Entonces, nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje? No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena. No. Y así se lo hizo saber a Alejandro Encinas. Y nosotros no espiamos. No somos iguales. Y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente. Y se respetan los derechos humanos. No es justo. Así searian. Gracias.